La placa fue colocada el 19 de diciembre en la asamblea y en ella se leía Ningún poder del estado está por encima del control constitucional Era parte de la sentencia dictada por el juez Angelinda Ode la Concordia Como reparación a cuatro consejeros de participación que previamente habían sido destituidos en un juicio político El juez consideró que ese proceso fue irregular Mantuvo en sus cargos a los consejeros Ordenó que se coloque la placa Que la asamblea les ofrezca disculpas y también posesionen al superintendente de banco Roberto Romero Pero este martes 80 legisladores votaron por retirar la placa Durante el debate hubo 10 intervenciones de cuatro socialcristianos Tres correístas y la independiente Mireia Pazmiño Quienes consideraron que sacar la placa era un acto para recuperar la dignidad de la asamblea Reiteraron que la destitución de cuatro consejeros de participación fue legal Y que el juez Lindau no tenía competencia para contradecir la decisión legislativa De esa placa vergonzosa, humillante y despreciable que amenaza con desconocer las decisiones del poder legislativo No tenemos miedo a las amenazas Pues únicamente le corresponde a la corte constitucional pronunciarse sobre un supuesto incumplimiento Porque es inaudito seguir tolerando que estos vocales del Consejo de Participación Ciudadana Sigan destruyendo y aniquilando lo poco que queda de la institucionalidad del país Nada pudieron hacer quienes estaban en contra de la propuesta Aprenden alguna vez en su vida a tomar responsabilidad de hacerse cargo de los errores que cometen Y que no nos tengan cada día que ir en barra y en barra y haciendo pagar cuotas tan costosas políticamente Esta pelea es interna y al país no le beneficia absolutamente en nada Ya es hora que comencemos a trabajar con leyes que favorezcan a los ecuatorianos compañeros La asamblea dedicó la mayor parte de su jornada del martes a este tema Que podría terminar en la corte constitucional si el juez reclama el incumplimiento de la sentencia por parte del legislativo